¡Muy bien! y no se puede ver al contrario aquí a vida así cada vez que viera ayer no va a derrubar sin ahí está parada bien que aquí en la sombra ¡Vá! ¡Faz bolinha! ¡Cadé! ¡Faz bolinha! ¡No vire no! ¡Tá bueno! ¡Tá bueno! ¡Vá! ¡Eita! ¡Eita indo para lá! ¡Ala abriendo para onde está indo! ¡Vá! ¡Faz más! ¡Está derrubando! ¡No derruba! ¡Tiene que dejar esto reto! ¡Vá! ¡Reta! ¡Coló que un negocio! ¡No vire a eso! ¡No vire! ¡Cadé la bolinha! ¡¿Anda vamos aquí? ¡Está allí! ¡Vue aß! ¡Ven aquí! ¡Aa barata hay! ¡Tá un barato no ahí! ¡Vie aquí! ¡Vá! ¡Vá! ¡Colóca! ¡Vá! ¡Vaya! ¡Vá! 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 ahora va ahora va y ae joven voy tiene que hacer así y de nuevo y ae joven Amiga, amiguita Amiga, amiguita Vem Nossa, está conseguindo Aí, vai Assim Tem que encostar todo assim Assim, aí, vai Segura Deixa apertado, segura, vai Deixa apertado, aí Não vira Deixa apertado, deixa assim apertado Não vira, assim, ó Assim, ó Tem que deixar apertado, não fica virando Não vira, só aperta Deixa apertado, aí Deixa apertado Deixa apertado Aê Deixa apertado, sabe o que é deixar apertado? Aperta Aperta aqui, ó Não vira Por favor, ó, por favor Deixa eu já te mostrar Segura, segura assim Ó Ó, ó Entendeu? Eita Olha minha cara Aqui minha, ó Ataque, né Eita Vinha cara Atáque, né Os launistas Aê a vinha cara Atáque, atáque Aê a vinha cara Aê a vinha cara Atáque na vinha cara ¡Se al drunk! ¡Se al augmenta! ¡Se al ¡Se al ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bianca! ¡Viva Bianca! ¡Ataca a Bianca! ¡A Bianca está extendida! ¡Que está DevOps! ¡ZZZZZZZ como si, eso es spinning! ¡C أنا piscina! ¡Vamos al piscina! ¡Vamos a Radio! Por qué hay trabajo.